Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Me hace muy feliz estar aquí contigo. Gracias por ponerle play a este video. Y sabemos que nada es casualidad, nada es coincidencia. Y estás aquí por alguna razón y yo estoy aquí por alguna razón. Yo sí creo en que Dios tiene un plan maravilloso con todos, en que Dios tiene, Él ya sabe todo lo que va a pasar y va a suceder. Y Él permite las cosas por alguna razón muy importante. Y estoy aquí tomándome un delicioso té de limón, que es mi favorito. El té de manzanilla y de limón me encantan, son mis favoritos. Y pues estaba aquí en mi momentito de oración, de reflexión. Y es cuando me inspiro mucho para hablar, para compartir, para reflexionar. Me encanta filosofar sobre la vida. Y hoy simplemente quería venir sin ningún tema en especial, pero en cosas que vengo reflexionando en estos días, en una lección que tuve tan grande, en algo que estoy aprendiendo tanto, sobre las relaciones, sobre la compasión, sobre el entender al otro. Muchas cosas vengo analizando. Y quiero decirte que cuando tú crees que es el final, realmente es el comienzo. Cuando tú crees que es el final de una relación, el final de un negocio, de un trabajo, o el final de, a ver, cualquier cosa, quiero que sepas que es un nuevo comienzo. Es una nueva oportunidad. Yo sí creo que la vida, que Dios te quita a personas que ya no van con tu, ¿cómo podríamos decirlo? Con tu ciclo de vida. Que ya, yo sí creo en eso, que Dios y la vida, van poniendo a las personas adecuadas, a las personas indicadas, a las personas que te van a ayudar a crecer, a las personas que te van a ayudar en tu proceso. Y sí, realmente si tú crees que estás, que te sientes derrotado, si tú crees que es el final, si tú crees que ya no hay solución, si tú crees que ya no hay nada más que hacer, quiero que sepas que esta es una oportunidad grande para ti. Es una nueva oportunidad para ti. Aunque en el momento sea difícil. A ver, porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces sabemos que lo difícil realmente vale la pena ser fuertes en ese momento. Realmente vale la pena ser fuertes en la prueba. Vale la pena dar lo mejor de nosotros. Vale la pena vivir el proceso. Vale la pena estar alerta. Estar alertas. Y algo que se me viene a la mente en este momento y que tuve todo el día en mi mente. Enamórate de la vida. Enamórate de cada momento. Enamórate de tu taza de té. Enamórate del sabor de tu comida. Enamórate de las miradas de los demás. Enamórate de la sonrisa de tu hijo, de tu hija. Enamórate. Vive cada día enamorándote, admirando, porque sabemos que la belleza está en todo. A veces decimos, ay, no sé cuál es mi propósito en esta vida. Estoy aburrido. Ya estoy harto, estoy harta, estoy enfadada de esta vida. O sea, estamos cansados. Pero quiero que sepas que simplemente es. Le hemos perdido el sentido a las cosas porque hemos dejado de enamorarnos. De nosotros, de la pareja, de la vida, de lo que nos rodea. Vale la pena enamorarnos cada día de la vida. Enamórate del ejercicio. Enamórate de, en el momento que te bañas, de esa agua que te cae. Vale la pena enamorarnos cada día de todo. Admirar la belleza. Sorprendernos. Ser como niños que se sorprenden con todo. Y yo creo que así la vida se disfruta más. La vida se vive más bonito. La vida se vive más en plenitud. Si tienes la oportunidad, si tú me estás viendo en el día o en la tarde, en la noche, no sé a qué horas me vas a ver. Si tienes la oportunidad en este momento, yo te invito a hacer algo. Hazte una tacita de té. Si no te gusta el té, prepárate un café. Si no te gusta el café, un chocolate caliente. Prepárate una bebida deliciosa que disfrutes. Pon una música tranquila. Y siéntate en un lugar donde estés tú contigo en calma. Y solo observa. Hacer esta práctica te va a llenar de tanta paz. Te va a dar tanta luz. Te va a dar tantas respuestas. Que cada día tu mente y tu cuerpo lo van a pedir. Porque eso es estar en calma. Eso es estar en paz. Tenemos que aprender a estar más en paz, en silencio con nosotros. Y ahí vas a encontrar y vas a experimentar el amor de Dios tan grande. Vas a experimentar un amor tan bonito. Vas a experimentar una paz que nunca más vas a querer dejar de sentir. Y sí, este fue mi video por el día de hoy. Solamente quería filosofar un ratito contigo. Sacar las ideas que tengo en mi cabeza ahorita. Y compartir esta tacita de té de limón deliciosa. Que me hace muy feliz poder disfrutarla. Y sabes que me ha ayudado mucho también a disfrutar de cada momento. Cerrar mis ojos. Agradecer a Dios. Y cerrar mis ojos para disfrutar ese sabor de té. Y estar presente. Y abrazarme y darme mucho amor. Es bien bonito. Enamórate de la vida. Enamórate de ti. Enamórate de cada minuto. Que Dios te bendiga abundantemente. Te mando un fuerte abrazo. Y gracias por escucharme.